y bueno chicos aquí estamos otra vez de vuelta en lo que es minecraft aquí me está en awel 19 y vamos a crear un mundo nuevo de supervivencia extrema vamos a poner aquí mundo extremo y intentaremos matar el dragón con lo o sea en modo extremo simplemente es eso y ya está creamos vamos a crear el mundo a ver qué tal está por allí no tengo ningún mod bueno si solamente el optifine pero está y esto lo hago más que nada para aprender a mirar coordenadas y todo esto ya tenemos ahí ovejitas así que bien 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 vamos a pillar esto de maderita así ya vamos a empezar a coger algo de fluidez hostia como se está laggeando esto bueno normal se acaba de generar el mundo y tiene que cargar todo 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 bueno muy bien uy vamos a refinar toda esta maderita algo así bueno intentaremos matar el dragón en el menor tiempo posible bueno por cierto también tengo el texture pack este nada más ya muy bien ya tenemos aquí para una camita madre mía que poquito cargan los chunks no pasa res nos llevamos estas chaplains ole y ya nos vamos a hacer lo que es la cama esto va acá esto va acá y esto acá esto se hace asa a asa y tenemos capita muy bien y esto también me lo llevo porque así no desperdiciamos madera listo y nos vamos en busca de comida espero que esta serie sea divertida entretenida cuanto menos no se un momento dejarme mirar lo que son los ajustes aquí está todo bien si más o menos de un chart de té aquí la comida va a ser muy importante ya que cuando cuando perdemos bueno no se si en esta versión creo que no se si en esta versión pero recuperar vida es muy difícil en extremo recuperar vida y lo que se la merece tienes que mantenerte siempre con la tripa bastante llena porque es muy difícil de recuperar la vida y cuesta bueno vamos a buscar una manzana no se si me vale la pena pero bueno es igual vamos a dejarla por ahí bueno vamos a buscar a ver si hay alguna gruta o algo para poder meternos a conseguir algo de hierro y hacernos una espadita de hierro y en fin equiparnos de hierro más que nada a ver a ver a ver a ver mía calabazas otra cosa que quiero hacer es también intentar conseguir todos los los objetos de minecraft así que me llevo esto y esto y esto con esto yo creo que ya voy más que sobrado para hacer una plantación y todas esas cosas bueno ya tengo lo que es comida para un rato vamos a cambiar de objeto porque me quedan dos toques de espada o un toque de espada yo que se cuanto me queda o no ya sabía yo que te mueras vamos a hacer una cosita nos quedamos por aquí de mientras y hacemos así pi 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 para que hago esto para encontrar piedra aquí muy bien muy bien espero que se esté viendo yo creo que se ve todavía es mediodía y vamos a hacer así nos hacemos un piquito de pi 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 de madera para conseguir un pico de piedra una vez tengamos el pico de piedra vamos no mira vamos a coger dos más ya que estamos dos no estos dos y luego necesito ocho más para hacerme un horno uno dos tres si se a contar cuatro cinco seis siete como le cuesta picar ese pico de mierda ocho muy bien perfecto ya estoy empezando a tener hambre así que vamos a empezar a ir rapidito a coser esto así pi 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 vamos a poner ya lo que es esto por acá así ya para un por lo menos con eso para un par de filetes tengo ya hacemos el piquito perfecto y hacemos la espadita muy bien ya tengo esto así pi 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 eh muy bien ya tengo esto 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 todo perfecto no sí muy bien ahora vamos a matar unos cuantos cerdos más para tener toda la comida posible así luego ya es un tema de de que no me tengo que ocupar dos más muy bien ahora volveré a la mesa de crafter y me haré un hacha Ay, 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 pero no te vayas Temía por su vida, sabía Cuál era su destino Muy bien ¿No ves cómo corren? ¿Saben qué es lo que les va a pasar? Lo saben, lo intuyen Mira, una gruta Ay, ay, ay Hijo de puta, momento crítico ¡No! Hijo de puta No pasa nada Ay, no pasa nada Carbon set, ya tenemos algo de carbon set Sí, 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 sí Ahora volveremos por aquí A conseguir lo que es Algo de hierro, más carbón y todo esto Ya me creía que había perdido las cosas No sé si ya me estaba cagando en todo Eh, ay no Acá Muy bien Hola cerdete, vas a morir en 3, 2, 1 Toma Muy bien Ya estamos aquí Vamos a recuperar vida y vamos a matar a este hijo de perra Hijo de cerda Hijo de una cerda que eres Hijo de cerda Bueno, no pasa nada Ya, ya, olvidaré eso Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Nos vamos por aquí Y que tengo yo por aquí Poca cosa Vamos a pillar esto Y vamos a conseguir algo más de carbón Vamos a ir aquí así en plan Strategist Algo de carbón Muy bien Cuidado Que no haya nada por aquí Hacemos unas poquitas antorchas Esto lo dejo acá Esto lo pongo acá Y esto lo pongo acá Así Me voy a hacer más palitos Este, que ruido más Vale, vale, vale No pasa nada ¡Hierro! Sí señor Lo primero que voy a hacer con este hierro es ir a fundirlo y hacerme Un pico De momento un pico y una espada Armaduras todavía nada Muy bien Ya tenemos aquí algo de recursos Perfecto En cuanto pueda pues iremos a lo que es El nether Para conseguir Valitas de blaze Y todo esto Así que En cuanto terminamos de pillar esto Que ya sé que es un poco aburrido pillar carbón Con un pico de piedra encima Ya lo sé, ya lo sé Tranquilos, tranquilos Lo dejamos esto iluminadito Y luego ya Volveré En cuanto tenga mi piquito nuevo Y pues pillaremos toda esa caquita Con esto no se pica Sube Concha tu madre A ver por aquí Bien Vale, vale, vale Perfecto Por aquí hay más recursos Ya Como se me complica con este teclado Que está ahí medio sin pilas ¿Sabes? Vamos a poner este otro por aquí Y nos vamos a hacer otro horno Para poder cocinar los minerales Siempre es bueno tener dos o tres hornos Uno para minerales y otro para comida Así no desperdiciarás tiempo En lo que es En lo que es esperarte A que por ejemplo Acabe de terminarse de cocer la carne Y esperar a poder meter lo que es el hierro Así que Está bien tener dos hornos Así no te complicas la vida En general Yo siempre suelo tener Ya lo veréis luego Un horno por cada material Un horno por cada mineral Así ya Espera Con esto ya me voy a hacer la espadita Piri, piri, piri Muy bien Así Yo suelo tener un horno Por cada Mineral ¿No? Así Nunca Esto me lo llevo también Anda Si ya tenía aquí Sí Un horno por cada mineral Así nunca tengo que esperar nada Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Vamos a pillar esto ya No, vamos a hacer No tengo antorchas ¿No? Vale Vale, 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 vale Carbon Por aquí Le dejamos esto Y nos llevamos esto Bien, bien, bien No, espérate ¿Qué tengo aquí yo? Tengo esto por aquí Tengo esto por aquí Ya tengo madrita Pues nada Vamos a Tapar por aquí Ya sé que ahora no se está viendo nada Un momento por favor Aquí Con cuatro antorchitas De momento Nos vale Con una ya se ve bastante bien Así que no pasa nada Perfecto Vamos a esperar a que Se pase lo que es la noche Porque no quiero enfrentarme A ningún mob Ahora que estoy sin armadura O sea que estoy muy desprotegido Pues Normalmente Yo suelo pasar de De Enfrentarme a esto A esta gentuza Bueno, la verdad es que También es la primera vez Que juego a extremo Así que todo hay que decirlo Si muero estrepitosamente Pues Ya sabéis por qué es Anda, si tengo cama Ya me había olvidado yo Pues a dormir Jeje Y es que Qué cabecita tengo Qué cabecita Seguro que alguien estaba pensando Tío, pero duérmete Si no quieres enfrentarte Y yo Baja A la mía Espada en mano Ay no Así No hay nada Alrededor Vale, perfecto Muy bien Ya se termina de coser Todo esto Esto también Vamos a llevárnoslo así Muy bien Ahora Qué toca hacer Pico de piedra Espada de piedra Espada aquí Esta Vamos a hacernos El Piquito de 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 hierro Que no me salía No sé por qué me he tarado Pero bueno Comida Ya no es problema La comida Así que ahora toca Esto Vamos a hacernos Así 16 Ah No me he llegado Para el stack Pero bueno No pasa nada Con esto yo creo que ya Es más que suficiente Esto lo suelo tener Yo así Y esto aquí Organizado Para que luego no me No llevarme sustos Ah Sí Vamos a hacernos Sí mira Me sobra y todo Para hacer Una chita Y vamos a pillar Toda la madera Que podamos En un fly Perfecto Pillamos esto Esto Vamos a por nuestra Capinda Y vamos a reciclar Estas antorchas Si Soy un poquito Un poquito Un poquito ¿Cómo se llama? Agarrado No me salía Pero coño Es que esto es extremo Esto tienes que ser agarrado Y tienes que estar Cuidado todo el tiempo Porque Si no La cagas La cagas En el primer fallo Que tengas Y Te dejan tocado Luego como venga Algún creeper O algo Ya es que Ya está O sea Date por muerto Date por Sería acabada Date por todo Ya Bueno Ahora Que vamos a hacer A ver Terminamos de pillar esto Y Nos metemos otra vez A aquella mina ¿No? Si Vamos a pillar Lo que nos quedó Por aquí Bien Pillamos esto Todo lo que es el carbón Porque Es que Yo estoy pensando que El carbón Al principio De todo Es lo más importante Que te puedes encontrar Es fundamental Luego ya Cuando llevas un tiempo jugando Y ya has avanzado Pasas directamente De coger carbón O sea Que Pobrecito ¿No? Así en plan Me utilizas Solo Por el principio Y después te alejas de mi Eres un hijo de puta Estaría diciendo el carbón ¿No? Bueno Ya sé que se me va un poco la pinza Pero No pasa nada Soy así Me puedes llamar retrasado Cosas varias Pero es que me da igual Yo juego a mi manera Yo creo que estoy jugando De la manera correcta Por así decirlo Estoy pensando En este minecraft Que tengo Aunque tenga skin Mira Le la enseño Aunque tenga skin La skin Es falsa Por así decirlo Yo no tengo el minecraft premium Ni nada de esto Yo lo tengo pirata Pero Me lo he Tuneado Por así decirlo Para que parezca El minecraft Normal Pero bueno Vamos a pillar Uno de De flint A ver si hay por aquí Necesitaría uno de flint 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 No hay flint Aquí, aquí, aquí Muy bien Pedernal Flint Yo le digo flint Porque en inglés Se dice flint Y lo ponemos Aquí no Así Espero que No se esté haciendo De noche otra vez No, tranquilo Tranquilo ¿Cuánto carbón llevo? Llevo 32 Y bueno Aquí estamos De minería Extrema Ya está Y nada Guay Ya nos hemos petado La mina Por así decirlo Y nada Vamos a pillar Toda esta caquita ¡Pere! Pere, pere, pere Pere, pere, pere Tere, pere, pere Tere, pere, pere Tere, pere Tere, pere, pere Oye Qué miedo Ay, lo sabía, lo sabía Si es que, ¿cómo lo sabía? ¿Dónde estás? Ahí estás Sí, señor Vamos aquí Vamos aquí Sin hacer ruido Ay, hostia puta No, no, no Vale, 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 menos mal Vale, no pasa nada, no pasa nada Bloques for me Muy bien, ¿por aquí qué hay? Nada, ¿no? Hijo de puta Si es que, ¿cómo lo sabía? Si es que, ¿cómo lo sabía? Muy bien, muy bien, no pasa nada Y es que me parece que me voy a ir de aquí ya Tengo un miedo increíble ya A ver ¿Cuánto tengo? Necesito más hierro Necesito mucho más hierro todavía Vamos a ir con la antorchita por aquí Así, muy bien, muy bien Muy bien, Nahuel, hola tú Muy bien, te estás mereciendo la supervivencia Te estás mereciendo vivir Muy bien Muy bien Todo iluminado Ah, claro Al recuperar vida Pierdo hambre Así que, comamos He escuchado un esqueleto por aquí, creo Bueno, por aquí abajo Espérate, espérate Que no me quiero acercar a esta zona Porque hay mucha lava Algo interesante por aquí Ah, hostia, casi muero Oye, que lagazo, que lagazo, que lagazo, que lagazo Es que, coño, creí que me venía algo y no, era un Si es que, si es que lo sabía Si antes lo pienso, antes aparece Ahora, pobre Ha matado a murciélago Qué hijo de perra Tío Vale Si haces esto de defenderte El daño que te pueden producir Se reduce a la mitad Y es muy útil, la verdad, eso Es bastante útil Ay, ay, no, la gasas No, por favor, por favor, por favor Ahora no puedo No puedo sobrevivir a una explosión de un creeper Así que Por favor, lagazo, cero Ya está todo, ¿no? ¿Iluminado? Sí, perfecto Así que Ya una vez tengo todo esto iluminado Puedo dedicarme a minar Siempre hay que asegurar una zona Siempre hay que asegurar la zona Antes de comenzar a quedarse ¿Ves? La puta que lo parió Dios, no Lleva punch Creo No sé Lleva poder uno O algo así Es que Ven aquí Jaja Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Hay que jugar con Ay, qué ha sido eso ¿Hay otro arquero? ¿Dónde coño está? No, no hay ninguno De repente se escuchan las flechas ahí Super bugueadas Bien, 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 bien Ya tenemos aquí algo de De materiales Perfecto La mesita de crafteo La dejamos aquí Ah, sí, tengo hornos ya directamente Así que No hace falta que me haga Tire, tire, tire Aquí Muy bien No hay nada Por allí puede ser que me aparezca algo Así que vamos a estar rápido Por esta zona Muy rápido De momento espero que os esté Gustando Que os esté sirviendo De ayuda también Como si fuese un tutorial Ya que No sé Me he tragado unas cuantas series De supervivencia Y creo que Más o menos Se jugará esto Jaja No sé Creo que tengo Más o menos Por así decirlo Una estrategia hecha Que la verdad De momento Está siendo bastante sólida Y me está gustando Por aquí ¿Qué hay? Nada, nada Pues esto Terminamos de pillar Este carroncito De aquí Muy bien Y es que me da un miedo Me da un mal rollo Esa curva de ahí Sigo mirando todo el rato Para ese lado Para ver si Si aparece algo Seis Siete tengo Creo que con esto Me da para un peto No Me falta uno Uno Solo uno Joder Aquí está Así Y Este por aquí Ya tengo mi peto Toma aquí Ahora necesitaré Unas perneritas Tengo más aquí Sí Perfecto Vamos a hacer así mejor Vamos a poner Esto por aquí Cogemos la mitad de aquí Cogemos la mitad de aquí Y Ponemos esto Y irá el doble de rápido Muy bien Me parece que estoy a punto De instalarme el mod De ordenar Ordenar lo que son Los baúles Y esto La verdad es que Es el único mod Que Me instalaría Porque Me da Bastante Bastante Palo Y Bastante Bastante Cosa Llevar todo desordenado No sé Me da cosilla Llevar todo esto Así Vamos a poner esto Aquí Ya tenemos Cuatro Brochita más Y nos deshacemos Del palito Ahí tú Ven aquí Muy bien Ya tenemos esto Y esto Y Perneras hechas Muy bien Necesito dos más Para hacerme Muy bien Nos hacemos Las gotitas Tirit Y necesitamos Un poquito más Para hacernos Bueno no Ya está En realidad Para hacer el casco Pero Vamos a ir a investigar A ver qué es lo que hay Aquí arriba Porque me pone De los nervios No había nada Guay Yo tanto Comerme la cabeza Con que iba a aparecer Algún mob Y me iba a hacer mierda Y no Resulta que no Que Todo eran imaginaciones Gracias a Dios Muy bien Muy bien Y Ya estamos aquí Con esto Así Y bueno chicos Aquí Me despido Yo siendo Full Iron Vale Full Iron ya Así que Estoy Bien De momento Espero que Os haya gustado Este primer capitulillo De esta nueva serie De Hardcore O sea De extremo Y Nos vemos en el siguiente video Adiós